¡No, no! ¡No, no! ¿Digan onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana Este gordo que está aquí conmigo es Ramey. Hoy los dos andamos muy obligados porque ha hecho un fríazo Todo el día ha estado súper nublado ha salido el sol muy poquito hace mucho frío, entonces bueno andamos en el modo apopachador. Bienvenidos a un nuevo video de lo que como en una semana Esta es una semana bastante realista en la que no hice meal prep Y me la estoy llevando día con día. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Y sin más, vamos a comenzar. El sábado me invitaron a probar un producto muy locochón, muy delicioso, obviamente vegano, del cual ya les contaré un poquito más después. Pero bueno, este fue mi desayuno el sábado, chéquense nada más. Como estábamos en el restaurante Pulpa Amor, pedí un pastel de chocolate que estaba delicioso. Ya en la tardecita me comí otro cacho del pastel de chocolate tan rico de Pulpa Amor con un vaso de leche de soya, en lo que estábamos echando pura flojera. Y ya para cenar pedimos burritos de a darle que es taco vegano. Esa es como la tradición últimamente. Para los fines de semana pedimos tacos y burritos de a darle que es taco mientras vemos series. Esta vez fue noche de narcos porque salió la tercera temporada y teníamos que verla. ¡Oh, sí! Y allá hay un peluche. ¡Ay, qué guapo peluche! Hoy nos tocó desayunar en casa de Oscar y nos preparamos pan tostado con crema de cacahuate, mermelada, mi café con leche y un mega licuado. Este licuado nos lo compartimos entre los dos en su vaso de Heineken. Pero bueno, este fue el desayuno en lo que nos echábamos un rato, apapachamos a los gatos, seguíamos viendo narcos. ¿Esa de Yu tú la viste, verdad? ¿La de Yu? Ajá. Sí, es muy buena. Pero no está como muy perfecta. Está chida, la verdad. A mí sí me ha gustado muy la de Yu. De comer fue igual a darle que es taco porque pedimos usualmente burritos para sábado y para domingo. Burritos, papitas, Netflix. Medio burrito más. Y medio burrito más. Para cenar, que la verdad es que estábamos bien llenos, Oscar se estaba comiendo su mazapán y yo lo que quedaba de un enjambre, este enjambre es de delicias de amaranto y me encanta un buen porque tiene arándano deshidratado y con el chocolate y el cereal y todo eso. Siento que es el postre perfecto. ¿Qué es tu mazapán? Claro. ¿Qué es lo rompo? Todo un experto. Me compro. Ok, arrancamos la semana con un típico café con leche. Al café le estoy poniendo un poquito de pumpkin spice, que es esta especie que me encanta en esta época del año, con unas gotas de stevia encima, leche de soya y me hice un muffin de avena con crema de cacahuate y mermelada, como es la tradición. Para almorzar me sirvió un platito de frijoles de la olla que me había preparado el otro día. ¿Descansado? Llevo un muero de hambre. Así que aquí tengo un tempe que dejé descongelando desde el jueves y ya es lunes y no, nomás no había hecho nada porque no me había dado tiempo, pero bueno ya. Lo voy a abrir, lo voy a partir a la mitad y voy a prepararme la mitad de una forma, la otra mitad de otra, ya lo verán. Esta mitad la voy a desbaratar y la voy a poner en un sartén con un poquillo de aceite y lo voy a sazonar con salsa de soya nada más, siento que le da muy buen sabor. Y mientras voy a empezar a picar vegetales porque según yo quería hacer como tempe a la boloñesa, no salió eso, pero siento que salió algo todavía más rico. Se estoy picando un poco de cebolla, ajo, jitomate y cuando el tempe ya está doradito y sabroso, lo voy a poner aparte en otro plato y en el mismo sartén voy a poner a cocinar la cebolla y el ajo. Luego el jitomate, una zanahoria abandonada que corté en trozos pequeñitos, le puse un poquito de orégano, sal de mar, pimienta negra. Voy a dejar que esto se cocine un ratito. Y ya que mis vegetales están en su punto, le puse un poco de chícharo congelado que tenía por ahí, apagué el fuego y voy a dejar que el chícharo se termine de descongelar con el calorcito de todo lo demás. Y mientras voy a preparar un poco de la pasta de garbanzo que les enseñé en mi video pasado, que como me gusta y cuando la pasta está lista la agregamos a los vegetales con un poquillo de aceite de oliva encima. Y esta comida se me hizo súper rica. Y ya. Así de sencillo, una comida súper rica en proteína, que últimamente hago cosas con proteína sin querer. Con el tempeh encima y esto estaba súper delicioso, apapachador, calientito y muy sabroso. De postre me comí tres bolitas energéticas, sabor calabaza. La receta está en mi último meal prep de la semana. Quedaron bien buenas y me las estoy comiendo con un yogur de almendra. Y me acordé que tenía todavía pastel del sábado, así que dije, bueno, esto no se puede quedar aquí. Lo tenemos que devorar en este momento, así que así lo hice. Para cenar compartí un poco de una babka, que es pan, este pan esponjosísimo y delicioso. Nos trajimos igual el sábado de Pulpa Amor y no nos lo habíamos comido, así que bueno, la cena fue un poco de babka dulce de Pulpa Amor. Uy, esto se ve muy bueno. Uy, muchos apapachos de acuerdo. Si alguien vio mi último lo que comen un día, sabrán que tuve un epic fail con mis waffles sabor pumpkin spice. Y este epic fail lo había guardado para comérmelo hoy. Le puse crema de cacahuate, miel de maple, me lo comí con un poco de café con leche de soya. Y fue el desayuno más llenador, delicioso, otoñal que tuve hoy. Me regalaron estas salchichas marca Mitical, que son veganas y que quería probar, pero no las había probado. Así que hoy será el día. Wow. Tengo que compartirles esto porque ya les saqué el empaque. Le acabo de dar una mordidita, porque yo soy muy curiosa. Oh, Dios mío. Dios mío, esto sabe a cachos de mi infancia. Está muy cañón el sabor de esta salchicha. Wow. Está cañón. Está cañón. Mitical. Muchas felicidades por esta salchicha. Está muy buena. Así que preparé tres jochos. Yo no suelo hervir las salchichas de seitan, pero es una costumbre que Oscar me pegó. Y siento que me gusta. O sea, se inflan un poquito y se hacen sabrosonas. Entonces, bueno, hoy Oscar estuvo conmigo. Un ratito en lo que andábamos platicando, yo me estaba preparando mis jochos. Él no comió conmigo porque ya había comido. Al pan. Este pan es sientalmente vegano. No es la cosa más saludable del mundo, pero bueno, a veces para la urgencia, pues ahí está. Le voy a poner crema de tofuti. Mostaza. La salchicha que estaba bien intensa. Un poquito de jitomate picado. Pepinillos picados, porque me encantan los pepinillos. Y estos fueron mis jochos para la comida. Y sí, me devoré dos y dije, no creo que me quepa el tercero, pero tenía tanta hambre. Así que, bueno, me devoré tres jochos. Mi cacho mordido aquí. Bueno, este es un cacho que yo... Ah, es el que tú agarraste, ¿va? Lleva con queso. Ah, bueno, tú... Como alrededor. Hay que darle su crédito al ruedón. Al ruedón. No, un tercero. ¿Por qué me interrumpas en mi blog? Y ya para cenar me acordé que tenía todavía puré de calabaza de la semana pasada. Y logré rescatar una parte porque ya olía un poco raro. Así que me preparé un licuado súper ligerito con puré de calabaza. Le puse un scoop de proteína vegana sabor vainilla de Sinaí Morelos. Esta me ha gustado mucho. Es de amaranto y arroz. Le puse leche de soya, agua. Un poquito de pumpkin spice, canela, amaranto inflado, semilla de calabaza. No le puse plátano porque no he ido al súper y no tenía. Pero quedó bien rico, así, súper ligerito. Todo bien. Todo bien. Todavía no se echó a perder la calabaza del tono. Así que esto está mal. Licuado otoñal para cenar. Les quiero enseñar este panetón que me dio Oscar. Él lo consiguió a través de Alimentos Colpac. Es un pan que quiere ayudar a una causa social en Veracruz. Toda la información está en alimentoscolpac.mx. No estoy segura de si todavía lo vendan o no. Pero bueno, yo les voy a dejar toda la info por si lo quieren checar. Por supuesto que es vegano, tiene pasas, para ver lo mejor del mundo. Se me hace como una onda bien navideña. Y bueno, me lo he estado comiendo tostado con crema de cacahuate, mermelada. Hay días en los que le pongo fruta por encima en lugar de mermelada. Y por supuesto, mi café con leche de soya. Y este fue el desayuno de hoy. Para comerme serví lo que quedaba de la pasta de garbanzo que preparé ayer. En lugar de ponerle tempe, se me ocurrió ponerle salchicha picada de la de Mythical porque me gustó un buen. De postre, unas bolitas energéticas de pumpkin spice con yogur de almendras. Fija, todo el stash. Todas las muestras. Muchas gracias a Himsa porque siempre me traen un buen de spreads deliciosos. ¿No saben cómo? El de jalapeña está bien bueno. Este es machaca de trigo. Machaca de soya. Ah, chorizo rojo de tempe. De bebeco. ¿Quieres probar este? Pues sí. Lo ponemos más en la sartén, ¿no? Con queso. Mira, nada más estás esperando que caiga, ¿verdad? Pero no. ¿Huelo? Devoró algo en el paseo y me ganó. Y para comernos servimos un chorizo de tempe con queso li, en tacos, con jitomate, aguacate. Que por cierto, si quieren preparar chorizo de tempe, yo tengo una receta bien sabrosa en mi recetario. Recetas con buena vibra, es el recetario grande. Por si a alguien se le antoja preparar un chorizo de tempe. Esta semana el tempe anda con todo en esta casa. Así que aquí tengo la otra mitad del tempe que había preparado. La voy a cortar en cubitos y le voy a poner un poco de salsa de soya, jugo de limón, tahini, que es esta pasta que se hace con semilla de sésamo o ajonjolí. Lo puedes dejar marinando toda la noche, pero yo lo voy a poner directo en el sartén con un poquillo de aceite a que se duere un poquito. Y en lo que esto empieza a agarrar color y calor, voy a picar algunos vegetales. Aquí tengo col morada que voy a rebanar, un pimiento naranja, un poquito de cilantro. Y se me antojó esto con unos fideos de arroz. Y como me gustan estos fideos, los conseguí en la comercial mexicana. Y no tienen ningún otro ingrediente más que arroz y agua. Y se cocinan bien rápido, están en 5 minutos y están listos. Entonces, cuando los vegetales están listos, agregamos el tempeh, ya iba a decir tahini otra vez. Y después agregamos los fideos ya cocidos. Siempre es bueno agregar un poco del agua de cocción de los fideos para que no se reseque demasiado el platillo. Incorporamos todo muy bien. Y este es uno de mis platillos más fáciles y más rápidos para hacer una cena deliciosa, saludable y muy sabrosona. Ok, el jueves fue día de muffin para desayunar con café con leche, mientras este peluche anda desayunando también. Para comerme serví un plato de los fideos de arroz con tempeh que habíamos preparado ayer. Más otro platito de la pasta de garbanzo con salchichas de Mythical. Yo me voy a devorar el último plato de la pasta de garbanzo con salchicha y vegetales. Esto ya no lo veremos más en este video. Como snack de media tarde me voy a preparar un licuado. Partí el plátano a la mitad porque según yo lo iba a hacer con medio plátano, pero al final del día le puse el plátano completo. Le puse un poco de leche de soya, agua, proteína sabor vainilla, un poco de pumpkin spice, semilla de calabaza más linaza. Y esto estaba bien, bien sabrosón. Andaba picoteando conmigo en el refri y dije ya, prepárate algo de cenar. Aquí tengo frijoles, que están buenos todavía, que puse a cocer hace unos días. Abacate, tengo queso. También trajo... Oscar trae cosas y me las deja y pues ya, yo me las como. Trajo jamón de Healthy Evolution. Entonces se me antojó prepararme unas sincronizadas porque tengo tortillas. Me voy a poner a calentar mis tortillas aquí en la sartén de ayer porque no lo lavé. Lo siento, es que no me he dado tiempo. Yo me voy a poner a calentar mis horas. Música Para nuestro último día de este video voy a comenzar con un par de rebanadas del panetón tostado con crema de cacahuate, mermelada, café con leche de soya. Más tarde ya me terminé lo que quedaba de los fideos con tempeh. Por un momento vi esto, no lo había visto cuando lo compré y yo así de... ¿Esto suena? Qué súper. No, voy a comer un cachito de chocolate. Un par de cuadritos de chocolate amargo porque traía un antojo. Y para cenar me preparé un poquito de machaca de soya que trajo Oscar el otro día. Y le puse unos vegetales que tenía en el refri. Le puse jitomate, le puse pimiento. Aunque la machaca ya traía vegetales, siempre me gusta agregarle de más. Me serví un platito de frijoles de la olla. Y me hice unos taquitos con esta machaca de soya, con aguacatito. Y esta fue mi cena del viernes. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme acá abajito en los comentarios qué de todo fue lo que más les gustó, más se les antojó. Van a preparar, van a comprar, van a visitar. Y pues nada, estoy muy emocionada, gordo. Y estamos muy emocionados porque ya se viene vlogmas. Sí, vlogmas, vlogmas. Gordo, gordo tiene hambre. Por eso anda todo intenso. No se olviden de darle like al video. Suscríbanse. Recuerden que andamos en Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok, Facebook. Twitter casi lo uso, pero bueno, ahí está. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un nuevo video. Gordo, yo les mandamos muchos besos amorosos. Muchos abrazos, pachones. Los quiero mucho, mucho, mucho. Tenemos un vlog más, ustedes y yo. Y adiós. No se olviden de darle mucho amor a las marcas veganas y emprendimientos veganos que les compartí hoy. Ok, bye, bye, bye. Cables acá en el piso porque traigo el aro de luz aquí. Gordo le da miedo pasar encima de los cables. Meio, ¿y qué te dice? Meio, ¿y qué te dice? Meio, ¿y qué te dice?